En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, marinos y soldados aseguraron un cargamento de 69 kilos de cocaína en un buque procedente de Ecuador. La droga iba oculta en una maleta con 61 paquetes, la cual quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación. Mientras que en Monclova, Coahuila, sujetos armados abrieron fuego en contra de un domicilio en la colonia San Francisco. Una persona resultó herida. Según testigos, dos hombres bajaron de un vehículo, dispararon en contra de la casa y se dieron a la fuga. También una camioneta que estaba estacionada afuera del domicilio quedó con al menos 23 impactos de bala. El pasado sábado apareció muerto y colgado de un puente en el Torso, un policía de Villahermosa, Tabasco, junto con el que se encontraba un mensaje de amenaza en contra de un juez federal para que pusiera libertad a Trinidad N, alias El Pelón de Playas, líder del cártel local. Bueno, pues este sujeto fue trasladado del penal de Villahermosa a las salas de juzgados federales en medio de un operativo con más de 300 elementos de la Policía Estatal, del Ejército de la Guardia Nacional y hasta francotiradores. El juez determinó mantenerlo en prisión por una sentencia de tres años que tenía pendiente desde septiembre por el delito de encubrimiento. Sin embargo, por los delitos de portación de arma de fuego fue exonerado debido a errores en el informe policial homologado tras su detención en diciembre pasado.